Que él era esa persona especial que yo estoy esperando. ¿Sabe qué? Aunque todos digan que yo soy una loca, que yo soy una antigua, a mí no me importa. Yo todavía lo voy a seguir esperando, voy a seguir esperando a esa persona especial. Ah, ¿y cómo? ¿Cómo tiene que ser esa persona? Es esa persona que a uno le llena el alma. Esa persona que a uno le provoca un amor, un amor tan intenso, que uno está feliz, alegre, lleno de esperanzas. Esa persona que te hace saltar el corazón del pecho. Bueno, pero usted no cree en esas tonterías. ¿Sabe qué? Yo sí. Yo sí. Bueno, usted no me entiende, no importa. Sí que... Sí que te entiendo. Vos estás hablando de un amor que... que no duela. Y eso es lo que estamos buscando todos en la vida. ¿No? Yo te entiendo. Te lo juro que te entiendo. De verdad que... que te entiendo. Que... 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 Más... Más... Me... Gracias.